Tenemos el privilegio de poder tener una reunión de trabajo con la señora rectora y la vicerectora de la Casa de Alto Estudio, en mi casa también, por ser docente acá de la universidad, después de tanto tiempo, en primer término, una reunión institucional, luego de haber asumido la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, en función de que hay muchos aspectos que se articulan en la municipalidad específicamente, pero el protocolo general está relacionado con la Secretaría de Gobierno, entonces, bueno, ponemos a disposición, al fin, del trabajo articulado, que sin lugar a dudas siempre se ha dado y hay que potenciarlo y multiplicarlo, porque en definitiva la ciudad de Río Cuarto y su enorme incidencia, lo que es la universidad, siempre demanda este trabajo articulado. Y en lo particular, en lo que viene, también dentro de nuestra Secretaría quedó lo que es el presupuesto participativo, y próximamente, desde el 23 de agosto al 20 de septiembre, se va a dar la etapa de la elección de los proyectos presupuestos participativos de la edición 2023, la edición con mayor cantidad de proyectos presentados, en 1.118, y bueno, siempre la universidad ha dado el espaldarazo del primer momento, al momento de ayudarnos, de trabajar en lo que es la implementación, y siempre ha sido un centro de votación, de hecho el año pasado el centro de votación de mayor cantidad de sufragantes fue nuestra universidad, entonces bueno, venir nuevamente a ver de poder articularlo y tener la posibilidad de que nuestra universidad se erija una vez más en un centro de votación del presupuesto participativo. Y los distintos equipos técnicos de nuestra universidad pueden estar contribuyendo con los vecinos a la hora de la presentación de estos proyectos. La verdad que sí, siempre lo han hecho, de hecho a manera individual o de los docentes con su capacidad y cada uno con su perfil han presentado proyectos, bueno, esta etapa de lo que fue la presentación ya finalizó, entonces ahora nos queda, creo lo más importante que es la decisión de los vecinos relacionada a ratificar o darle legitimidad a aquellos proyectos que van a ser ejecutados dentro de tantos, y bueno, que nuestra casa de alto estudio nuevamente sea un centro de votación promoviendo y facilitando la participación de los riocuartenses. La verdad que, bueno, es uno de los aspectos que vamos a trabajar hoy y sin lugar a dudas, nuevamente como siempre, una universidad de puertas abiertas va a permitir llevar adelante esto, promover la participación.